Bien, jóvenes, como ustedes recuerdan, y ya me han planteado, estamos nosotros revisando a estos filósofos, primeros filósofos, los presocráticos. Hemos revisado a Tales, a Anaximandro y a Anaximenes de Mileto con sus perspectivas iniciales, tratando de explicar el mundo. ¿Cómo le llamábamos a esta explicación? También, propiamente, le llamábamos en griego arge. Pueden encontrar de algunas formas esta palabra arge en la traducción. También pueden encontrar de esta manera. O con K. ¿Por qué razón? En griego arge tiene una letra que realmente no se puede traducir directamente. Entonces, esa es la razón. Escribirla aquí en griego. Vamos a ver si puedo copiar. No me permite. Bueno. Bien, dentro de esta consideración decíamos que lo que buscan estos pensadores es propiamente el arge, el principio, el inicio. El principio de todo. Vimos que para los filósofos el arge era físico, estaba en la realidad. Estos primeros filósofos encuentran el arge en la naturaleza. Vemos que el arge de todas las cosas para tales es el agua, para Anaximenes es el aire, para Anaximandro es la peirón, lo indefinido. Y vamos a ver a otros filósofos. Entonces, hay otro filósofo importante, Demócrito, que planteó la persona. ¿Perdón? ¿Esto copiamos? Sí, ya de aquí comenzamos. Desde aquí comenzamos. Sí. De aquí comenzamos. Ya en el recuento de la clase anterior ya lo hicimos de manera rápida planteándonos la perspectiva de los pensadores anteriores. Vamos a continuar con otros. Sí, así que copiamos desde aquí. Muchas gracias por preguntar. Vamos con Demócrito. Demócrito consideraba que el principio arge de todo es el átomo. ¿Alguien sabe qué significa átomo? ¿Una célula? No. ¿Qué significa átomo? Una célula no es un átomo. ¿Alguien? Aquí está la clave. Hay un prefijo en griego, a, que significa sin. Todo lo que usted vea que provenga de palabras griegas que tenga la a, presidiendo una palabra, significa sin. Las dos palabras, a, alfa y tomos en griego. ¿Qué significará? Si yo digo que una enciclopedia viene por tomos, ¿qué quiere decir? Vienen partes. Entonces, si A es sin y tomos es en partes, significa sin división, sin partes, sin partes, sin división. Eso significa átomo. Creía Demócrito, sabemos en la actualidad que sí se puede dividir si no existiera la fusión nuclear. La fusión nuclear se planteó cuando se demostró que los átomos se pueden dividir. Pero en la época de Demócrito, él pensaba que debe existir una partícula que dé origen a todo y esa partícula debe tener la característica fundamental de no tener división, sino que se va generando todo lo demás a partir de esa partícula. Él le llamó átomo. Este átomo, obviamente, simplemente significa sin división. El arjé de todas las cosas son los átomos. Todas las cosas deben tener átomos. Deben tener estos elementos que nos permitan comprender la realidad. Tenemos a otro filósofo que ustedes ya lo conocen. Pitágoras. ¿Qué creen que decía Pitágoras? ¿Cuál era el origen de todo? ¿Qué se les ocurre? Por ahí ya conocen el teorema de Pitágoras. Los triángulos. ¿Qué creen que dice? ¿Qué será para él el principio? Las matemáticas. Tiene que ver con las matemáticas. Muy bien. Tiene que ver con las matemáticas. Por ahí estamos. Sí, estamos por ahí. Para Pitágoras, el arjé, como tiene que ver con la matemática, son los números. Para Pitágoras, el inicio de todo son los números. Y principalmente, el número uno. Vemos entonces, hemos planteado la perspectiva de estos pensadores, Demócrito, Pitágoras, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Hemos planteado la perspectiva del agua. Anaxímenes, que planteó la perspectiva del aire. Anaximandro, lo indefinido. El griego es Aperón. Vemos ahí algunos filósofos. Vamos a ver otros más, ya un poco más detenido en esta consideración. En cuanto a Demócrito, cuando algo se divide en trozos, tan minúsculos que no pueden ya dividirse más, queda reducido a partículas. Demócrito llamó átomo al ente, que no puede ser ya más dividido. Debe existir, dice Demócrito, por ejemplo, que el momento que yo divida en partes un objeto, llega a un punto en el que ya no haya más división. Ese elemento que no se divide debe ser el elemento inicial de todo. Para Demócrito debe haber un momento en el que ya no podemos dividir más. Dentro de las perspectivas propias de Pitágoras, sabemos muy bien que para Pitágoras, el ámbito de la geometría, sobre todo, es lo más importante. Por lo tanto, los números, todo contiene números. Todo puede numerarse. Todo puede contarse. Y el número que comienza todo es el uno. Entonces, por lo tanto, debe ser esta consideración el principio de todo, o la numeración. ¿Alguna inquietud con estos pensadores? Simplemente tengan en cuenta que para cada pensador existe un principio de todo. Esa era la preocupación de la época. Esa era lo que necesitaban saber. Esa era lo que querían realmente entender. ¿Cómo se originó toda la realidad? ¿Cómo inició toda la realidad? Vamos a revisar un filósofo de los más interesantes de esta época que estaba ya al final de nuestro video, si ustedes recuerdan. Este filósofo se llama Heráclito. Tiene un concepto interesante. Es llamado también un filósofo oscuro. No hay muchas cosas también datadas. Fue un filósofo de la naturaleza, probablemente de origen aristocrático. No se conoce todo de Heráclito. Llevó una vida aislada de la ciudad de Efeso, porque él es de esa ciudad, es Heráclito de Efeso. El principio para Heráclito, el inicio de todo para Heráclito es el fuego. Pero no es exactamente el fuego como principio, sino el cambio, la mutación. Ya vamos a ir viendo un poco esto. No es tan sencillo en Heráclito las consideraciones, pero para él todo cambia, nada permanece. Heráclito afirma, y les pregunto esto, afirma lo siguiente, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. ¿Por qué dirá esto? ¿Por qué? ¿Qué significan estas palabras para ustedes? No podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Se dirán, pero yo sí me he metido a la misma piscina, a la misma río, lo que sea. ¿Qué quiere decir con esto Heráclito? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué afirma esto? No podemos bañarnos dos veces en el mismo río. ¿Qué no podemos hacer la misma cosa dos veces? No podemos hacer una cosa dos veces. ¿Por qué no podemos? Sus minerales ya no sé si son diferentes. De nuevo, Sebastián, no entendí. Es diferente lo que lleva el río. Es diferente lo que lleva el río. Bueno, ya muy bien. Es diferente lo que lleva el río. ¿Quién más? ¿Por qué el agua del río corre? Porque el agua del río corre. Muy bien. Una perspectiva bastante importante en el análisis. Porque el agua del río corre. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Soy el mismo el que entra en este momento que el que va a entrar después? No, de alguna u otra forma tenemos más suciedad o menos para así llamarlo. Sí, muy bien. Muy bien. Muy buen análisis. Dentro de esta consideración, Heráclito está planteando que no solo el río fluye, no solo es que el río se mueve, sino que también las personas, las cosas, el universo, está cambiando constantemente. No soy el mismo que era hace unos minutos. Una u otra cosa ha cambiado. Si ustedes tienen un reloj a su mano, ¿pueden realmente decirme exactamente qué hora es? ¿Con segundos? Ah, no. No sé, bueno, segundos. Obviamente, todo está cambiando. Eso es lo que se da cuenta, Heráclito. La existencia de un mecanismo gracias a lo que todo fluye. Le llaman en griego pantarreil. O sea, todo en movimiento. Paz, pan, panta significa la totalidad en griego y eso se mueve. Eso va mutando. Vamos a ver, entonces, que la perspectiva de Heráclito es el devenir. Todo lo que viene, todo lo que fluye. Nada permanece, todo cambia. Vamos a ir revisando un poco más que nos dice también el video sobre este pensador Heráclito, que es bastante interesante a tomar en cuenta. ¿Y por qué dice que es el fuego el arjé de todo? Porque el principio es el movimiento y el fuego no es estático, sino que va cambiando, va moviéndose. Vamos a ver un poco qué nos dice este video y planteamos algunas ideas, sobre todo de Heráclito. Continuar esta parte. Como ustedes pueden ver en el video, para complementar lo que dice Heráclito, hay un punto muy relevante. No es tan sencillo comprender lo que Heráclito dice. Para él el arjé es el fuego, pero el fuego en el sentido metafórico de lo que se está planteando. La idea fundamental es que se da el cambio, que todo cambia, que nada permanece. Eso es lo más importante en Heráclito. En Heráclito, otra de las consideraciones sumamente relevantes es esta perspectiva que se va dando, el sentido, gracias a lo que él plantea como el devenir, todo va fluyendo y nada permanece estático. El ser humano también cambia y, por lo tanto, la realidad va mutando. Otro pensador que al final pudieron escuchar, alguien escuchó el nombre, de este otro pensador, le dijo en el video, vamos a contrastar la idea de Heráclito con... ¿Alguien escuchó? Al final del video dijo, vamos a contrastar la idea de Heráclito con la de... ¿No? Parménides. Es otro filósofo sumamente importante a tomar en consideración que ya no solo habla de elementos físicos como los anteriores filósofos. El filósofo Parménides va a plantear otras perspectivas. Vamos a ver. Es originario de Elea y que la mayoría de estos pensadores están dentro de las perspectivas del pensamiento filosófico que ha iniciado desde la aristocracia. Al contrario de Heráclito, que todo fluye, Parménides afirma que el universo no se transforma. Tras caracterizar el cambio como el paso por parte de la materia, del ser al no ser, Parménides demuestra que algo así es contradictorio. Es decir, no puede ser algo que exista y no exista. Por eso es que es complicado entender a Heráclito, porque seguramente Heráclito no estaba diciendo la contradicción que está planteando Parménides. Él plantea que el origen de todo es el ser. El arjé de todo, el principio, es el ser. ¿Qué es el ser? Nos preguntamos. ¿Cómo definimos ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos definir al ser? Existir. Existe. ¿Alguien más? ¿Qué es el ser? ¿Qué será el ser? ¿Alguien más se les ocurre? ¿Cómo podemos definir el ser? Si decimos todos los objetos tienen ser. ¿Qué querrá decir? Aquí hay una definición bastante simpática cuando hablamos de ser. El ser es todo lo que es. ¿Qué quiere decir esto? que tiene existencia. Que existe. Eso significa ser. Todo lo que es. Todo lo que existe. A eso entendemos por ser. Todo lo que es. Todo lo que tiene ser. Para Parménides. Para Parménides. Esta idea del cambio de Heráclito le parecía bastante ambigua. Porque para Parménides. ¿Qué significa el movimiento? Que un momento en el que estoy dentro del agua, por ejemplo. Existo. Pero cuando salgo ya no existo. Y cuando regreso existo. Entonces para Parménides este cambio entre el ser y no ser no puede darse. Es una contradicción. Por lo tanto, no es que el ser cambia. Sino que permanece el ser. Lo que pasa es que va aparentemente cambiando sin dejar de ser lo que es. Ejemplo. Usted tal vez de aquí a unos años cambie su forma de pensar. Pero sigue siendo usted o ha cambiado. Ya me va a decir por ahí Fiorella ya no es Fiorella. Adriana ya no es Adriana. Julio ya no es Julio. Sigue siendo usted cuando envejece o deja de ser usted. Esa es la pregunta de Parménides. ¿Qué creen ustedes? Vamos a plantearnos así. Estos círculos de tamaño digamos que son ustedes. ¿Ya? Creciendo. A lo largo del tiempo. Y finalmente mueren. Para Heráclito el proceso es así. Lineal. ¿Sí? Para Parménides en cambio el proceso es de la siguiente manera. Usted nace como ustedes deben haber visto en biología. El proceso es cíclico. Y usted muere. ¿Sí? Se da de esta manera. sí se nota la diferencia. Hay una gran diferencia entre esto que vemos a la derecha y lo que vemos a la izquierda. Hay una gran gran diferencia de pensamiento. ¿Por qué razón? Porque de fondo Parménides está planteando la perspectiva de que hay un momento aquí que dejan de ser para pasar al siguiente punto. Aquí hay una ruptura y pasamos al siguiente punto. Hay una ruptura y pasamos al siguiente punto. Parménides dice de manera lógica esto es ilógico. O sea, no es racional. No podemos plantearnos una perspectiva en este sentido porque no se puede pasar del ser al no ser. O sea, no es que yo me muero y revivo para ser una nueva persona. No existe eso del renacido. Aunque exista la película no existe la idea del renacido en este sentido. Sino que lo que pasa es que yo voy avanzando. He crecido y aparentemente he cambiado. Pero de fondo sigo siendo el mismo hasta mi muerte. Yo sigo siendo el mismo. He aprendido más tal vez. por lo menos sé el paso del mito a logos. Es lo único que he aprendido en filosofía. Sé que hay un tal pensador llamado Tales. Eso por lo menos aparentemente yo ya no soy el mismo. Es lo que diría Heráclito. Pero Parménides dice no. Usted sigue siendo quien es. Usted ha aprendido algo más. Nada. Ese es el punto. Usted tal vez ya es un poco más grande que cuando estaba en décimo es un poco más grande que cuando estaba en octavo tiene un conocimiento mayor sabe alguna que otra cosa más pero sigue siendo usted. Aquí hay una gran diferencia y esto lo contesta perdón Parménides tratando de responder la pregunta la pregunta propiamente del sentido de lo que se va generando. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna inquietud? No sé si está claro lo que están diciendo. Si no está claro para ponerlo desde otro punto de vista. son dos pensadores importantes y por qué es importante el pensador Parménides sobre todo porque Parménides ya no plantea algo físico. Esto del ser ya es metafísico. Está más allá de lo físico y aquí comienza a caerse las explicaciones del Arjé planteadas desde lo físico y ya los pensadores van a comenzar a cambiar la postura la forma de pensar a partir obviamente no solo desde Parménides pero desde Heráclito desde estos pensadores ya la visión de lo que es la filosofía va cambiando. Ya no puede considerarse solo la filosofía un ámbito en el cual nos preguntemos sobre el inicio de todo sino que debe haber otra preocupación y cuál va a ser la preocupación desde Parménides si es el ser quien va planteando esta perspectiva del ser es el ser humano por lo tanto el humano va a ser la preocupación para los filósofos. Inquietudes dudas hemos visto algunos pensadores hay una incensante pregunta por el cosmos se lo ha preguntado Stephen Hawking se lo ha preguntado Albert Einstein se lo ha preguntado la ciencia ficción se lo ha preguntado el ámbito propio de los pensadores desligados al ámbito netamente filosófico se lo han preguntado los físicos se lo han preguntado los astrónomos se lo han preguntado un sinnúmero de personas que quiero decir con esto la preocupación del arjé por un tiempo cuando se implementó la filosofía ya para buscar otras perspectivas estaba un poco ahí en la preocupación pero ya no fue tan palpable como en la época de los griegos hasta que vuelve la ciencia y la ciencia vuelve a preguntarse sobre el cosmos esta pregunta será siempre una pregunta del ser humano ¿qué es lo que originó todo? ¿qué es lo que ustedes creen que inició la realidad? por ahí ya creo que tienen respuestas pero no seamos realmente tan ingenuos para pensar que podamos tener una respuesta clara en este momento bien jóvenes hemos visto algunos filósofos por favor la siguiente clase sintetizaremos esto y vamos a continuar con la siguiente temática que se refiere al pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la sociedad cuando la filosofía ya realmente cambia deja de explicarse sobre el origen y comienza a preguntarse sobre el ser humano a ver debemos centrarnos en el ser humano la realidad que está viviendo preguntas dudas inquietudes algún cuestionamiento no bien con eso terminamos